En el último acto de ascensos en la institución policial, se nombró comisionado a Zacarías Salgado, el oficial a cargo del operativo que acabó con la vida de tres miembros de una familia en Las Jaguitas, la noche del 11 de julio de 2015. Salgado fue condenado a 11 años de prisión por homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Importante observar de entrada que dice el artículo 53 sobre baja de la institución de la Policía Nacional, el artículo 53 dice que las causales son las siguientes, numeral 8, dice por haber sentencia judicial firme, por delitos dolosos o por los delitos imprudentes, cuando la pena de privación de libertad sea mayor de un año. Uno presume de buena fe que es una persona que estaría cumpliendo su pena, pero no cumpliendo misiones, peor en este contexto. Uno se pregunta cómo se explica si se trata de la misma persona de retorno a la Policía Nacional, si es un motivo de baja. Es de las cosas que son insólitas, son inauditas y demostraría todo lo que se está haciendo, arrasando con el ordenamiento jurídico, no solo de su propia ley de la Policía Nacional, sino que también el respeto a la integridad de la nación entera, de la sociedad. En el sitio web de la Policía Nacional también señalan que al comisionado Salgado le impusieron una medalla al valor, por su destacada labor en el restablecimiento del orden y la seguridad en el país. ¿De qué paz estamos hablando, restablecida? La paz apunta a los fusiles de guerra, porque estamos hablando incluso de reconocimientos para agentes de tropas especiales. ¿La paz de quién? ¿Cómo puede tener paz incluso los agentes de la policía, habiendo participado o permitido que los ecuadrones de la muerte mataran impunemente a las personas? Entonces, obviamente es una verdadera burla, porque paz en Nicaragua, ¿verdad? Ni en los vecinos, porque no creo, porque algo le va a quedar, son seres humanos y algo han de sentir, porque uno con paz, con lo menos, la paz debe llevarnos a satisfacción. Este país no puede estar satisfecho con tantos muertos, con tantos perseguidos, con miles en el exilio o huyendo del desplazamiento forzado. Carrion explicó que al menos son cinco años de servicio en la policía para lograr un ascenso y Salgado en tres años escaló a comisionado. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.